Continuamos ahora con un fuerte rumor de infidelidad que sacude a la familia Motola que pudiera poner en riesgo el matrimonio entre la cantante Talía y... Yo no puedo creer que estoy leyendo esto. Bueno, vamos en vivo con Yelena Solano porque ella nos va a encontrar este tema de qué pasa con una... bueno, una cantante que vino a hacer una colaboración con Talía y dicen que se quedó con Tommy Motola. ¿Qué dicen de este rumor que ha salido en todos lados? Hola, Yelena. Saludos a ustedes. Hola, mi Lili. Señores, atención, Talía, que le encanta nuestro show. Yo sé que nos está mirando. Yo sé que a ti no te gustan los chismes ni las controversias, pero, señores, eso es lo que está por todos los lados. Hay una fuerte, fuerte ola de rumores de que Tommy Motola le está haciendo infiel a nuestra gran amiga. Sin lugar a dudas, Tommy Motola y Talía han sido una de las parejas más estables del medio del espectáculo. Se casaron hace 22 años y aunque siempre se han mantenido fuera de controversias, al parecer ahora les llegó lo suyo y ya comenzaron a hablar de ellos. Ahora, varios medios del Perú y otros países han desatado el rumor de que Tommy Motola está viviendo un supuesto romance con Leslie Shawn, una cantante, bailarina y modelo peruana que tiene 40 años menos que Tommy. En el programa peruano de Magali TV, la firme, un periodista hizo un análisis de que Talía no realiza publicaciones en sus redes sociales con el empresario desde el 2 de diciembre. E inclusive, no hay ni fotos de Navidades ni de Año Nuevo juntos. A esto se le añade que hace meses en los Latin Grammy, a Tommy Motola tampoco se le vio junto a Talía. Todos estos análisis apuntan, según el periodista, de que hay crisis en la parejita. Talía y Tommy no han comentado nada al respecto. Como vieron, esos son simplemente rumores porque no hay pruebas que indique de que Tommy Motola y ella están saliendo. Talía lo único que tiene es que subir una foto. A mí me consta de que Tommy adora y apoya a Talía en su carrera. Y bueno, pues que siempre están juntos. No sé qué ha pasado, que no ha subido la foto porque la subo allá. Besitos a ustedes. Bueno, no creo, no creo, Yelena, que va a subir la foto. Yo creo que aquí lo que está pasando, Raúl, y es que vemos la influencia de cómo son estos influencers. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy seguro que mucha gente lo sabe, porque no es el primero que le crean a Talía. A Talía le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había ella llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme. Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Talía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé. Oye, de verdad que no puedo decir nada de esto porque no conozco a la mujer, no sé nada. Esto salió en Perú. Están hablando, creo que es muy buena publicidad para ella. Claro. Que gracias a esto está saliendo en todos los lugares. Le ha salido en todas las cosas. Está saliendo en el Gordia Flaca, está saliendo en Estados Unidos y todo eso. Y va ahí nada más se conoció cuando estaba haciendo la colaboración con Talía y ahí salió todo esto. Pero ahí no sé lo que está pasando. Eso es para que se lo diga a Talía y tome motola. Raúl, puro chisme. Bueno, me imagino, cuando tú eres famoso, todo el mundo habla mal de ti. O trata de meterte en problemas. O trata, sí. Cuando no eres famoso, nadie habla de ti. Pero hay que aclarar que Leslie no tiene nada que ver con esto, Raúl. Es una influencer que crea todo esto. Claro que sí. ¡Gordia Flaca!